Desde el día en que te emiré Llevas bien acompañada Y vas con él de la mano De repente te reías Pero yo como miraba No es mi gran amigo él Pero claro lo conozco Y no suelo ser aquel Que no le importa con quién Trato de ser respetuoso Ay pero ven tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Que arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más amo del mundo Pero tengo respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba Sin un beso Si no toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, qué lindo mi Jair Ya lo dije, ya lo sé Por favor, discúlpame Pero al menos ya lo sabes Que si vas yo voy también Ya mejor me callaré Ay pero ven tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Que arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más ama del mundo Pero tengo respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba Ni un beso Si no toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada Ay, ay, ay Eso es señores Una belleza, una belleza Vamos con la que sigue Vamos con la que sigue Vamos con la que sigue Vamos con la que sigue